Hola suscriptores de mi canal, sean bienvenidos a un nuevo video y esta vez vamos a, bueno, les voy a enseñar mi colección de locuns que la verdad este año creció bastante, digo nada más me faltaba una figura para completarla, pero pues he ido consiguiendo más promocionales que no tenía planeado, ahora sí que comprar porque pensé que era como muy difícil de conseguirlos, pero pues afortunadamente me he ido haciendo de unos cuantos, así que que pues bueno vamos a empezar con este video para que no se alargue mucho, como podemos ver aquí tenemos los colgantes de los llaveros de la nueva promoción de locuns porque ahorita vamos a ver como los tengo exhibidos y aquí abajo tengo la colección pero sellada, entonces eso ya no lo vamos a ver por ahí y aquí tenemos los olorocos que tengo hasta el momento, que la verdad son 13, me faltan algunos, entonces espero irlos consiguiendo, el que más me gusta yo creo que es Nauti o este que no me acuerdo, no este es Octiput se llama, sí este es Nauti, de estos creo que estos son los únicos, los que más me gustan, pero también esta cabra que no me acuerdo cómo se llama me gusta bastante y el Badon que está por ahí atrás, entonces pues si me hacen falta 8, no 7 de los cuales son como me gustan mucho, entonces espero irlos consiguiendo, estos que son los O2, sí los tengo completos hasta con la olorroca y como podemos verlos tengo en muy buenas condiciones, o aquí ya se cayó, no se puede sostener bien, entonces pues sí, tengo las figuras completas como las pueden ver y la olorroca que sí es creo que la más difícil de conseguir, pero aquí está, de estos mis favoritos son Tamakun, que este era mi favorito de niño, me gustaba un buen Javalor, Gruba y donde está, ah ahí está, Mangy Bluron que está un poquito despintado, pero ese es el más difícil de conseguir, pero quiero conseguirlo otra vez porque pues sí, de hecho es algo que he estado haciendo, o sea tenía figuras antiguas y las voy reemplazando si voy encontrando figuras como mejor pintadas entonces este, quiero hacer eso con él, y pasando a los H2O, tenemos aquí, bueno también, bueno, creo que, no sé si decirle los nombres de todos, pero bueno, que está Tamakun, Javalor, Gruba, Nulbi, Torgasu, Mirthiux, Voltalo, este, a Manglur, eh, Candorfli, eh, Sili, aquí tenemos a Caramor, a Pithiux, Mondoclor, Migo, eh, Bashao, este, ah, Langalú, este, es, Esqualion, Las Vegetelias, Batsky, eh, Lajetar, y creo que ya, no, espero no haber sobre todo ninguno de los H2O, pues también tengo las figuras completas, solo que las conservo sin su chuponcito, de hecho solo uno, este de ahí tiene su chuponcito y de estos, no me acuerdo el nombre de todos, pero pues sé que este, Rabak, Lawson, Draco, Leo, Smully, ay, no me acuerdo cómo se llama ese ni este, este es Gorka, que ya se cayó, entonces este, Saks, de estos me gustan mucho y creo que hasta aquí es donde le gustan a la mayoría de los fans que son desde los Orocos, pasando por los O2 y los H2O, pero, pues no sé, a mí me gustan de, en adelante también me gustan bastante, ahorita ya lo van a ver pero, pues sí, ah, de estos también tengo dos marcapanes, que son los de acá, que es el de Glosson y el de Saks y tengo algunos armables, que es el de Glosson, Saks, Rabak, Gorka, ah, no me acuerdo cómo se llama el pulpo y de Leo, y como pueden ver, sí planeo conseguir los 20 armables, pero pues sí voy de poco a poco y pasando acá a los O3, pues tenemos estos que son como holográficas, que es de Velocico, Dodi, Mephisto y Aeros y pues aquí podemos ver los Holopox, creo que se llaman, que es de Aeros, Velocico y todos los demás solo tengo, ah, dos holográficos, que son el de Alacra y el de, eh, ay, ¿cómo se llama? ay, Ketsi, 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 solo esos son los únicos que tengo, ah, eh, holográficos, que se veían bastante padres y pues estos de acá, que la verdad, comentenme si venían estos así o, o los quitaron de esos porque no he encontrado información de eso y pues aquí las figuras, como pueden ver, algunas están un poco desgastadas como Tenebrus y Sol, más de allá no, Luz, Luz se llama pero igual esa colección la tengo completa y tengo la más complicada, que es esta como Laura Kunola según, bueno, lo que he leído en grupos es la más complicada y Dodi, no sé por qué pero, pues sí, aquí están todos estos y pues ya pasando a la que es tal vez mi colección favorita y no la de muchos que es la de Misión Tierra 07 como podemos ver aquí tenemos también todas las figuras, están completas de estas son 22 figuras, si no me mal parece estas son 23 y estas son 20 el resto son 20 de cada colección este y pues sí, aquí podemos ver a Dodi que es una de mis figuras favoritas de todas las colecciones de hecho, este nada más lo saqué para el video porque tengo otro que está por acá pero este está en mejores condiciones y aún huele amor azul, entonces por eso lo conservo en un botecito y aquí tenemos a Tindya Kun a Supremo a Florencio que de verdad esta colección me gusta bastante creo, en mi opinión, que son los mejores pero, o sea, sí hay algunas cosas que me hubiera gustado que cambiaran como los colores de azalea por ejemplo pero de bien en fuera me gustan muchísimo o sea, vean, están muy 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 padres este aquí podemos ver, bueno ya terminando con estos acá atrás tengo tres armables que es Sirio 1, Sirio 2 me parece y la Econave y creo que son seis armables me faltan creo que tres la nave de Dodi la nave de Ketsi y... ay, no me acuerdo cuál otra no me hace falta otra entonces, pasando a los que son mis menos favoritos y creo que todos opinamos lo mismo son los de Trilogia Olocuns como podemos ver también esta colección está completa y de hecho la única que me faltaba era azalea la conseguí apenas este... pero pues sí, el material aquí sí está muy muy dudoso porque vean o sea, la mayoría no los jugaba ni nada y de niño y se despintaron horrible y ahora sí, conseguirlos este... en buenas condiciones es difícil porque están nuevos pero se despintan muy fácil entonces este... si es todo un reto pero pues sí estas son 21 figuras la verdad hay unas excepciones que sí me gustan bastante como lo es este Dodi y Ketsi que es de mis figuras favoritas igual en todas las colecciones entonces este... pues sí, no es tan mala pero no es... sin duda no es la mejor y pasando acá atrás vamos a hacer que enfoque tenemos a las figuras grandes de Secretos del Bosque que igual es la colección completa por ahí anda la nave allá atrás que es Supremo Seado Tenoch Lola Pedro Dodi Azalea y Tinjakun y pues sí estas figuras me... ah bueno y la nave estas figuras me gustan bastante igual no sé por qué a la mayoría de los fans no les gustan de hecho aquí está bueno este Dodi es de mis favoritos también me encanta eso de que sean más grandes y con articulación me gusta muchísimo ah algo que olvidé enseñarles son los Yoyokun de Emisión Tierra nada más tengo esos entonces este... son poquitos ahora sí ya regresando a las figuras de Secretos del Bosque que en mi opinión son las mejor detalladas de todas las colecciones o sea ven ese Dodi de hecho este Dodi es el que tengo como para exhibir pero este que está en muy muy buen estado es el que tengo como guardado porque de todas este es mi figura favorita o sea de todas las colecciones esta es mi figura favorita porque vean el detalle está muy muy bonito en esta colección decidieron sacar solo 12 figuras entonces que son Dodi Tinjakun los Nectarius los niños esta Morfea Supremo Desraiciado que la verdad les digo esta colección me encanta la recuerdo con mucho cariño y les digo Dodi es mi figura favorita de todos y ya por último tenemos la colección casi completa de Holocuns de O2 2023 como pueden ver aquí están todas las figuras y de los DIAVEROS solo me faltan dos que son Karamor y Voltalo entonces espero conseguirlos pronto y esto es como una actualización bueno el siguiente video va a ser como una actualización donde ya tenga esos y donde espero conseguir más armables y marcapanes en sí promocionales en general porque pues para que siga creciendo la colección de hecho los puse en este mueble provisionalmente porque pues este es mi mueble de Transformers para los que estén suscritos al canal pues ahí van a saber que lo ocupo para eso pero pues si esta es mi colección espero que les haya gustado comentenme aquí abajo cuál es su favorito no olviden suscribirse comentar y compartir y nos vemos en un siguiente video bye no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse